La verdad que sí, en realidad tampoco afecta tanto porque en realidad están abiertos de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Dos horas más, anteriormente estaban dos horas más. Pero la gente que necesita comprar, sale a comprar porque yo he recorrido la calle estos días, que están las restricciones, las restricciones, el caminado, los comercios, y la gente está entrando a comprar. Yo lo he escuchado allí dos o tres veces decir que no están vendiendo nada, que no están rentando nada, y la verdad que no están así porque nosotros a través del gremio estamos tratando de ver la situación si está tan complicada o no, pero no se ve tan complicada. Yo veo gente en movimiento en la calle, está viendo. Nosotros ahora estamos, en realidad, nosotros estamos ahora, tenemos que firmar con la Cámara, lo que se firma a nivel nacional es del 32%, y la Cámara de Entradas nos dijo que no pueden pagar, que no pueden poner el convenio regional, sí pueden firmar el 8%, pero no agregar el convenio regional como lo hicimos todos los años, desde el 2007 que lo venimos haciendo, y ahora directamente nos han dicho no. Yo entiendo que la pandemia nos está afectando a todo, no está fácil para nadie, pero hay movimiento en la calle y están vendiendo. Por ahí no es la misma cantidad de plata que quiere vender una empresa, pero están vendiendo. La verdad que ninguno estarían abiertos si no venderían como para salvar. Mira, hubo cierres de comercio con muy pocos empleados, se cerraron varios comercios, pero la mayoría no tenían empleados. Sí, nosotros tenemos registrados 45 empresas nuevas, con empleados nuevos, más cantidad de empleados. Nosotros hicimos una evaluación de lo que es mayo del año pasado a mayo ahora, y nosotros tenemos casi 400 empleados más en blanco, más allá de que en las fábricas se han tomado gente, y nosotros tenemos gente de limpieza también en las fábricas. Hubo comercio que no lo han recibido porque no tenían ordenado. Yo también entiendo que durante esta pandemia vos tenías que tener blanqueados a los empleados para poder conseguir el ATP. Yo creo que a través de eso muchos negocios blanquearon empleados para poder conseguir los subsidios de gobierno y este ATP, que se dieron durante 6 o 7 meses. Sí, en realidad nosotros ya tuvimos dos charlas con la Cámara de Comercio, y ellos dicen que no pueden firmar nada porque ya no pueden pagar los sueldos. Y yo no creo que sea tan así. Por ahí, nosotros teníamos una buena relación con Diego, que ya no está más, pero, entre nosotros, pero teníamos una buena relación. Hoy, directamente el primer día que nos fuimos nos dijeron, no, no podemos pagar nada, solamente podemos dar lo que se firmó a nivel nacional, pero no podemos meter el convenio regional. Y fuimos dos, las dos veces que fuimos, nos dicen que tenemos una tercera propuesta, pero, en realidad, nosotros no tenemos que tirar propuestas. Nosotros queremos firmar lo que se firma a nivel nacional y se firma el convenio regional como se firmó año a año, desde el 2007 que venimos firmando, tirándolo o no, pero se firmó siempre. Sí, también tenemos en enero, pero este aumento está bien escalonado, se dio en mayo, en septiembre, enero y febrero. No es una locura el aumento, pero está escalonado y no entiendo por qué no quieren pagar o no quieren firmar. Nosotros, desde el 2007 que venimos firmando, lo hemos tirado un mes o dos más, pero siempre firmamos. Y ahora ellos nos dijeron, le vamos a dar dos meses más, podemos esperar dos meses más y sentarnos a charlar. La idea no es sentarnos a charlar, porque, en realidad, es poco para la gente, para el empleado comercial, yo les decía, le van a dar un 7%, un 32%, escalonado, en 4S, y ya la gente te dice, es muy poco. Sí. Más allá de que vamos a tener una revisión en enero, y ellos dicen que no facturan. Entonces estamos en esa misma situación, viste. El empleado de comercio cree que es poco el aumento y la cámara dice que ellos no están facturando y no pueden pagarlo. Entonces se complica, viste.